Sandra Hernández, fundadora de Poray, descubrió en las bicicletas una oportunidad para hacer rodar un negocio. Así que desde 2015 brinda la oportunidad de que la gente viva la experiencia de pasear en bicicleta y al mismo tiempo conozca cada rincón de la Ciudad de México. Actualmente cuenta con diversos recorridos, entre ellos el emperador, que va desde Reforma hasta la primera sección de Chapultepec, o bien Tenoch, que recorre el centro histórico. También está Roma Condesa, Urban Gallery y lo que imagines, experiencias personalizadas. Somos un servicio turístico sustentable, asegura ella. Los recorridos son en grupos regulares, de una a diez personas, con posibilidad de crecer lo que se necesite. Cuando son muy grandes cuentan con audioguías personalizadas para que no pierdan ningún detalle. También cuentan con transportación de bicicletas y seguros de accidentes personales. En cada paseo se les dan indicaciones de cómo rodar y forman una burbuja de seguridad en donde los guías van al frente, laterales y traseros. Trabajan todos los días, de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche y en domingo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Realizan tres rutas diarias y se puede reservar en línea. Entre más ciclistas, mejor será la Ciudad de México para todos. Consulta en www.poray.bike. Sí, hoy es sábado de ¿Y después qué? Así que, anda, vámonos a rodar porque recuerda, estás en ECVE.